que se estuvo entregando reconocimientos a figuras del chamamé, distinciones a personalidades destacadas de género, y es muy grato ver como el chamamé ha prendido no sólo en la gente y en la familia, sino también en los jóvenes, lo que muestra que este ritmo está en lo más profundo de nuestras raíces, dijo Eduardo Petecovisky en declaraciones. En el sombrero, funcionarios de Nación, del Ministerio de Producción, de Corrientes, autoridades municipales, estuvieron durante la entrega de los títulos de propiedades a 22 familias. Más tranquilos, renuevan sus proyectos familiares desde las grandes obras hasta los familiares juntos, dijo el Ministro Vicky.